obviamente tiene la operación de un mes más o menos y le faltan dos meses todavía para entonces obviamente hay cosas que todavía no puede hacer pero andar saltando tramos así que pueda caerse o algo porque fíjense que lo que le dijo el doctor fue lo siguiente dijo no a él sino que en general que aunque por fuera esté sano le dijo por dentro todavía no ha sanado entonces cuando son operaciones así en el del intestino que está cerca después le dijo hay mucha gente que el intestino se le va por dentro y le queda comprimido así dentro de la como el amor como tiene razón tiene razón hernia no sé si entonces yo lo quiero hacer guerrero yo quiero hacer independiente y aunque que va a comer papi que va a comer mi niño no nada de eso no pero 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 si va a ser una prueba una prueba una pregunta tengo yo para que vale nomás la mala que estuvo si es que la mala cara no 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 ahí sí no esta vez ya quiere la primero obviamente vaya entonces está dispuesto a ser independiente verdad andar con la mejor actitud a guerrear hacer lo que nosotros hacemos a recorrer a recordar sus viejos tiempos en el canal este este bichito este bichito nació con el canal fíjese tiene tiene 13 años y cuando el canal inició tenía como 5 o sea que él sabe más de lo que muchos saben de lo que se trata el 4k verdad pop de ser guerrero de ser aventados de hacer retos de y y y y pero ahora sí es tarde y nos espera un día largo así que bueno como la esperanza que le ayudemos a la bala de hecho de verdad no lleva nadie agua es una garrafón de agua vas a poder y a usted que lleva qué lleva usted lleva una mochila no 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 que lleva que lleva de colaboradora eso 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 vaya más que no lleve nada yo le voy a ayudar ya con uno fiesta y estos son de los que nosotros tenemos en la leche como sea también la leche puede estar mejor en un canto y al hecho creo que va a llegar pero no hay papá aquí es diferente hay diferente algo que con el malo que está en la dieta que los que no estamos a dieta no no estoy de acuerdo lo que pasa que huevos porque me lo vas a quedar lo que pasa es que usted ha dejado de comer porque yo no quiero cortar no es porque por eso sino que se le ha ido el apetito no hombre viejo démonos recto 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 es que este es el camino viejo ese camino es todo asombrado viejo mire el camino de los tempautes aquí el camino viejo aquí nunca hizo la calle el viejo no me recordaba en un espinero le vamos a dejar comida al garrobo que vive aquí gracias a dios nos vamos a divertir lavando ropa ahora lleva ropa para lavar es que como le dijimos a la jenny que llevara a la dea porque le vamos a ayudar a lavarla trae aquella también la dea y como ya está acompañada pues ya diferente la vida de ella este carmen pregunta mira una pregunta no 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 una pregunta para vos este vos o una chica de campo porque no me vas a venir a mí a decir de que vos nunca viste en el campo porque vos sos de campo entonces la pregunta para vos es yo soy campista la pregunta para vos es vos andabas en ríos así bañándote no 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 bañando no pero yo andaba en río lavando lavando porque yo iba con mi abuela antes me llevaba ella me lavaba la ropa ella me lavaba la ropa y yo ahí me estaba mirando no 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 es que yo mire es que se enojaba conmigo porque yo a los calzones le metí el cepillo a los calzones de chonga a los calzones de que traen una gran flor una flor de chonguita me ponía con el cepillo y cuando ella veía que la chonga se iba deshaciendo me los quitaba traiga para acá arrancada la vacía mi mamá si le gusta andar lavando así fíjate en ríos pero había algún río por ahí cerca no hombre allá por caluco ah allá se iba allá hay una área donde hay un montón de lavareos yo a caluco quisiera lavar llevale otro teléfono llevale otro teléfono llevale el blanco porque esto no va a alcanzar yo la única o sea nunca había ido lavareos yo así con mi mamá ni nada el blanco o el negro si quizás había ido pero de pequeña y no me ponía la barba ajá pero mire ya este tomate tomate vaya alguien que me diga por favor el nombre de este fruto y caco y caco montañese y caco montañese cacao a usted le creo a chugar no le creo es un capo playero manzana verde ese nomás es la semilla la semilla la semilla del temprano no tiene nombre son jocotes semilla del temprano no se come pruébenlo ay una ruña pruébenlo de esa semilla el diésel ah de esta semilla venga explícame eso por favor romper porque fíjense que parte de ser el campo uno tiene que conocer por ejemplo el pop pop si te pregunto a vos cómo se llama este palo cómo se llama palo espérense, déjenlo hablar dije palo yo palo de esto vaya, y como se llama esto vaya, mira te voy a dar una pista, mira si vos le arrancas una hoja a esto será lo que suelta leche vamos a ver una que esté más grande esta tal vez esta ramita voy a cortar vamos a ver y sale esta nota suelta la hoja tiene que ser vaya, mire venimos y cortamos una hoja no quiere salir no, corte una semilla la semilla tiene vaya, sáquele ah, sí, esa sí tiene vaya, mire, mire, mire ahí va limón eso es lo que esto a lo más le cortas, vi que sale más vaya, vaya, ahorita ahí va nada, salió ahí va, ahí va, ahí va 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 ahí va, ahí va qué pulso ah, vaya, está aquí sí está saliendo ya puntería tiene este viejo mire no, es que no le pude arrancar la cosita porque tengo la mano ocupada no pasa nada no, eso se siente rico no, pela no, el novio y esto le come y entonces, porque le quedó la panza así de chugar pues no, era de chupas vaya, entonces entonces no deja de exprimirlo sino que vaya, el propósito el propósito para el juego para el pronóstico para el juego para el juego para el juego atención, pues atención pongan atención la mayoría de los que están aquí y muchos de los que miran los videos no conocen las plantas o los árboles que hay en el campo o no, como nosotros vamos de ciudad de temparo a temparo ajá entonces por ejemplo el pop el pop no sabe nada porque no ha crecido en el campo ya lo vamos a hacer de campo porque todas las vacaciones lo vamos a estar trayendo para acá ya no lo vamos a dejar con la mamá lo vamos a traer para acá siempre ay, primo bueno o malo bueno, bueno malo iba a decir no, espérese escúchale primero ay, primo dije yo hoy sí le va a echar ganas ah, ok vaya entonces vamos a empezar vaya pop y todos los que no saben quién conoce de las que no son de aquí quién conoce el nombre de este palo yo 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 lo conozco como palo de tempauta ajá, tempauta usted lo conoce como que también ya lo conocía tempauta no lo conocía no lo conocía no lo conocía no lo conocía sí, pues sí en San Isidro sí cuando uno tiene cuando uno tiene fuego para estar encontrando un